En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Museo de la Ciudad fue sede del homenaje al maestro Faustino Tutsinitza, con la exposición La Mirada del Autor, compuesto por obras del homenajeado. El arte visual, la plástica, muchas veces nos permite un fenómeno maravilloso, mirar la realidad a través de la mirada del autor.